Ah, creo que fue el mejor pase que hice en mi vida, lo hice con Luis Afran, con el Barça, ¿no está? Un aplauso para Fran, creo que fue el mejor, y te voy a contar la historia, ahora te voy a contar la historia de ese pase. Yo no sé por qué estaba, bueno, no sé, me lo pasaba seguido, estaba un poco... Y le digo a Fran, creo que hay un minuto, y le digo a Fran, vamos a hacer esa jugada con los dos postes altos, hace que venís a coordinarme, pero hace el slip, ¿no? Voy a traducir, que le iba a bloquear y le quería continuar antes de bloquear. Claro, hace como que viene a coordinar, pero se va, ¿no? Y cuando, claro, yo estaba muy lejos, estaba casi en mitad del campo, entonces, y tenía que pasarla de faja. ¿Por la espalda? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Por la espalda. Cortinear es bloquear. Está bien, está bien. Y bueno, y dije, bueno, lo tiré con toda mi fuerza. O sea, mi cabeza era, o terminaba en la segunda grana, o era el mejor pase que iba a ser en mi vida. Lo fue. Y por suerte lo fue, porque no tiene sentido, o sea, la velocidad que toma el pase, desde... Bueno, yo pasaba la vuelta quebrando la muñeca, como se jugaba al béisbol, esto es algo que lo pueden practicar. Todo el mundo enseña a pasar el balón con el brazo, ¿no? O sea, y en realidad, si miran todos los deportes, no me voy a poner muy técnico, pero todos los deportes, cualquiera, sea bola y tenis, siempre termina, la potencia es... Antográfica. En esto, ¿no? Y es un quiebre de muñeca. Bueno, yo pasaba la pelota, por eso la podía pasar tan lejos, porque lo que hacía era soltar la muñeca, que era la muñeca. Eso se puede entrenar. Y bueno, eso dice, por la espalda, desde muy lejos a Frank, y Frank me lo hizo perfecto, hizo una volcada y mate, la mejor pase. Pero estoy seguro que en entrenamiento más de una vez el balón terminaría o en la cara de Armin Vivo o en la grava, porque igual que para meter fallamos, pues para pasar bien se pierdan. Totalmente, y eso es tan importante que lo entiendan desde chicos, que para poder llegar a hacer algo, al primero hay que equivocarse muchas veces. Muchas veces yo veo que no se quieren equivocar. Y de hecho una cosa que hacía, y Bernie es testigo, los primeros entrenamientos, yo a propósito, por ejemplo, bueno voy a hacer el ejemplo de Bernie. Bernie fue probablemente uno de los mejores o el mejor con el que podía asociarme. Y entonces yo lo que hacía era, bueno, si quería que mi compañero haga una puerta de atrás, ¿Puerta de atrás? Yo, aunque sabía que él no estaba mirando, yo la tiraba igual y la pelota se iba. ¿No? Primer entrenamiento, segundo, tercero. Entonces lo que quería hacer es generar una asociación. También es cierto que fallaba el pase, o sea, el pase era malo, y te miraba y te decía, bueno, claro, era Pepe Sancho, ¿sabes? Bueno, te ponía una carita como diciendo, bueno. Entonces lo que hacía era, porque creo que es súper importante, digo, esto de, nosotros como es un deporte de equipo, si uno decide jugar en un deporte colectivo, en el deporte colectivo lo que hay son asociaciones. No hace falta que seamos los cinco, pero sí, dos mínimo, ¿no? Dos o tres. Entonces, bueno, el poder generar asociaciones es muy difícil. Si sea uno solo a hacer algo con el balón es difícil, imagínense, ponernos de acuerdo a los dos para poder generar una asociación. Bueno, hay que poder equivocarse, hay que poder comunicarse, y eso es lo que hacemos. Perdón, Piti, pero me he cortado. Le está hablando a los jugadores y a las jugadoras, y le está hablando a los entrenadores jóvenes también. Hay que perder balones para esta magia cierra y salga, ¿no? Eso es evidente. Está hablando de deporte de equipo, y yo, una de las preguntas, porque siempre hablo con gente que acuerda en un caja, me dice, oye, es que en las dos primeras semanas había alguien que siempre organizaba o una cena o una comida, y cómo de importante era eso para el recién llegado a un balón. Bueno, hablando en serio, pues yo cuando hablo no se sabe muy bien si estoy hablando en serio o no, pero bueno, no me tomo mucho las cosas tan en serio y a veces sí. Es raro, estudié filosofía, entonces mi cabeza funciona de una manera rara. Bernie, hablando en serio, tiene un talento que lo ejerce hasta el día de hoy, que es esto de hacerte sentir, de hacerte sentir que estás en casa. Cuando llegábamos a Málaga, y yo lo vi en primera persona, él se encargaba de hacer ese trabajo que es tan importante de generar grupo, de hacerte parte, de hacerte sentir que estás en casa. Y realmente eso, con el tiempo fui aprendiendo que es casi tan importante como entrenar, o sea, la importancia que tiene. Y de hecho, como ejemplo, cuando jugué en el Barça, éramos de muchas nacionalidades distintas, era muy difícil comunicarse, había chicos que ni siquiera hablaban inglés, ni español, o sea, no nos podíamos comunicar. Y finalmente, como el mes 5 o 6, Ruggiero y Mar, que era capitán, organizó una cena, salimos a cenar, nos divertimos, terminamos tomando una copa, mirándonos a los ojos, tratando de comunicarnos, y ahí del siguiente el equipo hizo un clic. Una temporada que venía muy mal, terminamos jugando la final de liga, jugando Final 8 en Europa, y de ahí como que entendí la importancia de hacer el grupo, ¿no? Y por ahí ustedes que están acá, con los chicos y chicas que se van nuevas a los equipos, muy importante hacer eso, y en Berri tienen, probablemente la persona que mejor lo hizo, o lo vi hacer en mi carrera, porque aparte lo hacía peninamente de corazón. Málaga fue muy importante en tu carrera deportiva, que fueron unos años, tanto con el equipo, fuera de la cancha y dentro de la cancha, muy buenos, pero les tenemos que explicar que, aquí, este señor que ha subido a recibir el premio Huella, es campeón olímpico y subcampeón del mundo. Había un quinteto mítico, que era Pepe Sánchez en el 1, en el 2, Manu Chinóbili, ¿te suena? Te suena un poco. Chapu Nocioni, en la posición de 3, y por dentro, Luis Escola y Fabricio Berto. Entonces, si dejamos, por un momento, fuera de la ecuación, al base, imaginaos, el talento y los temperamentos, que había que ponerlos a todos de acuerdo. ¿Cómo era, en el vestidor, como decimos vosotros, en el vestuario, que todo eso fuera en una dirección? Bueno, no sé si lo podemos contar, hay menores de 18 años, muchos. Era gente con mucho temperamento, con mucha personalidad, y ni siquiera los que más jugábamos. O sea, tenías el jugador número 10, 11, 12, que también tenía mucho temperamento, no había, sobraba temperamento. Pero, pero, logramos ponernos de acuerdo, esto que hablaba antes, de soñar con cosas, que los demás nos miraban como que estábamos locos, soñábamos con la gloria deportiva, que era estar en un podio mundial, en un podio olímpico. Para nosotros era impensado, para nosotros muy lejos de Europa, muy lejos de la competencia de Estados Unidos. Y pusimos, hicimos algo que fue, que es lo más importante que me ha pasado en la vida, que es ser parte de ese grupo, un grupo de jóvenes, que ponen los objetivos personales a un lado, y deciden poner todo ese temperamento, toda esa furia y pasión y locura que tenían adentro, porque para hacer lo que hicimos hay que estar un poco loco, en pos de un objetivo común, en pos de cada uno dar lo mejor, de asumir un rol, distinto al que teníamos en los equipos. Eso llevaba muchas fricciones, muchas charlas, mucho tiempo, pero lo hacíamos una y otra vez. Y en el medio de todo eso, se fue forjando una amistad, que perdura hasta el día de hoy. Seguimos siendo amigos, nos vamos de viaje juntos, de hecho yo el mes que viene, me voy a Italia, nos vamos con la familia, con Manu, con Escola, con Ficioni, y eso sigue siendo parte de nuestra vida, formamos una familia, con peleas, con discusiones, con abrazos, y pudimos hacer algo, lástima que se nos metió España en el medio, y hubiéramos estado en el baño, en esa. El famoso fin de la esquina del Chapo Nocho. Ahí está. La selección USA, en esa época, ahí donde ganaban, conseguían competirle, tuvo que copiar muchas cosas de la selección española, de cómo funcionaba el grupo, de cómo se relacionaba, tanto de la selección española como de la selección argentina. Yo os pregunto a vosotros, responder mentalmente, ¿cuántos equipos aquí, infantiles, cadetes, incluso arevines, juniors, quedan el día de cumpleaños de uno de los componentes a tomar pisas juntos? Y si vais todos o no, ¿cuántos os habéis apuntado a actividades de verano juntos? Es muy importante para que luego funcione durante la temporada los pases, las jugadas con Marquez y el entrenador, o no jugadas, el juego en general, que paséis tiempo juntos. Y era lo que él acaba de definir y lo que hacía también Bernie con todos sus amigos y compañeros de los chiles. Así es. Creo que el plus, ese puntito más, te lo dan todas estas cosas de las que estamos hablando. Es evidente, hay que ser buen jugador, para tener mucho talento, para ganar este tipo de torneos, pero si no tienes esa unión, ese punto más, es complicado. Y la última para Pepe, porque tenemos más premiados, es, lo pasaste mejor, ganando todos esos títulos, o cuando tenías 15, 14 años, y con menos presión podías jugar un 3x3 veraniego, o un torneo, o la liga que jugabas de cadetes de infantil. Los mejores momentos de mi vida, por lejos han sido los que están viviendo ellos ahora. No hay comparación de lo que es jugar, hacer cualquier deporte, no tiene que ser baloncesto, puede ser, es jugar fútbol, y compartir, y jugar, y soñar con lo que quieran soñar, y disfrutar. Después, bueno, el deporte termina apareciendo su trabajo, porque hay un montón de presiones, de responsabilidades, que pagan dinero, etc. Por eso, aprovechen, disfruten este momento, sueñen con lo que quieran soñar, obviamente, porque eso es parte de la cuestión, pero disfruten mucho toda esta etapa. Y los padres, bueno, hoy cuando lo mencionaba, fue un fin de semana que celebraban que los padres, y las madres, y los padres en general, acompañen, intenten acompañar, pero desde, yo creo que esa es la palabra, acompañar. La vida de ellos, ahora es de ellos. Entonces, me parece muy importante acompañarlos, pero mantener ese respeto y esa línea y confíen en los entrenadores, confíen que, de última, cambien de entrenador, si no les gusta el entrenador. Pero nosotros, los deportistas, necesitamos que los padres sean padres y los entrenadores sean entrenadores. Cuando confundimos eso, no es que los padres no sean buenos entrenadores, no estoy diciendo eso, lo que estoy diciendo es que en el momento que el padre es entrenador, te falta el padre. Entonces, esa es la figura importante que el deportista necesita, ¿no? La del acompañamiento y la de, ¿cómo se dice en España? La de dar ánimo y dar aliento, sobre todo cuando las cosas no salen. Me ha gustado todo lo que han dicho, pero a esto te voy a aplaudir. Me agradezco a los padres que les digo a los niños, que no es fácil aguantarlos, que no es fácil aguantarlos a todos vosotros, que no pongáis ahora que ser padre no es fácil, ¿eh? Bueno, por cierto, en Argentina hoy se tiene el padre, hoy se tiene el padre en Argentina. ¡Felicidades! 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 Y sí, vamos avanzando que... Los salchers se quedan aquí, se quedan aquí y vamos con la siguiente premiada de los premios Huella 2023. ¿Lo vemos?